En primer lugar, les agradezco por la paciencia que ustedes tienen y a la vez pedirles disculpas por el tiempo que nos hemos demorado, pero estamos en otra actividad. Siempre hemos conversado con los directivos de la institución y me siento muy contento de nuevo de estar aquí en esta escuelita de Marvera, en la cual ellos han estado también haciendo autogestión y consiguieron unos tubos propios recuadores. Mi presencia aquí también es, no solamente como director distrital, sino también para apoyar a esta escuelita para levantar las paredes en la cual es la parte del frente, para que no haya ingresos de los viajes. Donados los 500 bloques en la cual hoy día, en la presencia de ustedes, vamos a hacerle la entrega a la rectora de esta institución para que lo utilice en lo que ya les he manifestado. Es una alegría y siempre hay que aportar con un granito de arena, siempre en todas las instituciones estamos haciendo autogestión ya conseguido por el CNE que nos va a donar computadoras, activadores de escritorios, conjuntamente también con el MIRUVE, en el cual también llegaré a todas las escuelitas, a todos los lugares para hacer la entrega del material que hemos conseguido mediante la autogestión. La autogestión es muy buena, que hagan todos los directivos para así sacar adelante, ya que la situación de la pandemia destruyó muchas instituciones educativas. Os invito entonces ahora para que nos vayamos para hacerle la entrega formal a la compañera de los bloques que le va a hacer la entrega hoy día para esta escuelita a la Xiomar Vera. Muchísimas gracias. A nombre de la institución educativa de Guillermo Rivera Ramírez, las notas de los padres de familia, de los docentes, del personal administrativo, al señor de Inplital por esta grata visita. Sin duda alguna es algo significativo ver que hace mucho tiempo un director de Inplital no se hacía presente con algo para la institución. Hay que agradecerle a Río Romel esa apertura de la autogestión que usted está orientando a cada uno de los rectores de las instituciones para ver cómo se canaliza la mejora de la institución. Esta institución necesita de mucho, necesita infraestructura, infraestructura necesita aulas. Necesitamos cinco aulas para poder regresar el nuevo año lectivo. Es verdad, la donación de los bloques que usted acaba de hacer es algo que hay que darle, que hay que darle ese plus de como director distrital, esa entrega que tiene, esa apertura para cuando un docente llega al distrito, usted está predispuesto al cambio. Fernando, no hay dinero. Nuestro Ecuador no tiene la situación económica que está muy compleja, pero está ahí usted dando eso, de que podamos hacer autogestiones, de que podamos ser apadrinados por alguien que tenga esa mano amiga para con nosotros los docentes y mejorar el sistema educativo por los estudiantes. De esta manera entonces se va a hacer la entrega de 500 bloques de manera personal por parte del señor distrital de educación a la unidad educativa de educación especial de Omar Vera, en presencia de los padres de familia, los padres de familia también que están colaborando, que están brindando su colaboración también para el cerramiento. Lo principal es el cerramiento de este establecimiento educativo. Para que haya mejoras en la institución de Omar Vera. Muchísimas gracias y reciba a madre de familia para que... Se hace la entrega entonces por parte del director distrital de educación. Hay una madre de familia, hay una madre de familia que quiere expresar su agradecimiento. Bueno, antes de mano, como padres de familia que estamos aquí, queremos darle las gracias por su gran colaboración con nuestra institución y de la misma manera, de la manera más educada, más cordial, pedirle que siga colaborando, ayudando a que mejoren nuestra institución, ya que nuestros niños necesitan también una educación de calidad y tener donde recibirlas, pero también de buena calidad. Entonces, de la manera más cordial, le agradecemos y le hacemos un pedido más, que si puede también ayudarnos a que alguien nos apadrine para poder seguir mejorando nuestra institución. Somos madres que a veces luchamos y hacemos lo inalcanzable para tener que nuestros hijos tengan algo bueno. Queremos que ellos sean el futuro de nuestro país también. Y para nosotros, comadres, sería un orgullo ver que ellos logren todo lo que todos los niños deben de lograr. Entonces, mi llamado es a que nos ayuden, a que nos ayuden, que nos apadrinen para poder mejorar más nuestra escuela. Como verán, somos pocos padres, pero unidos, y queremos el mejoramiento de nuestra institución. Porque así son nuestros hijos los que se van a preparar, se van a educar, y eso es lo que queremos nosotros. Y si de alguna manera también le hacemos el pedido que si nos puede colaborar o ayudar en algunas gestiones que vayamos realizando junto con la compañera rectora, pues sería de mucho más orgullo. Miren, como ven, somos pocos, pero estamos unidos en pie de lucha para que mejore nuestra institución. Señor director, ¿el compromiso? Bueno, vamos, estamos comprometidos con la educación del cantón y las parroquias. Y ese es el llamado a muchas instituciones que nos ayuden con un granito de arena, ya que nosotros también lo estamos haciendo para mejorar la infraestructura y se dé una educación de calidez y de calidad. Muchísimas gracias a ustedes, y siempre cuente con mi apoyo y las puertas abiertas de la institución. Siempre estarán abiertas para todos ustedes. Hay una maestra también que quiere expresar su agradecimiento. Sí, muchísimas gracias por su visita, compañero Ron. Yo quería comenzar desde el punto de vista que dice con calidad y con calidez. Eso me parece genial. Y yo solamente le pido de manera muy especial para toda la escuela de educación especial que por el mismo hecho de ser una educación única, individualizada, en los próximos tiempos que puedan venir docentes, pero con la especialidad. Nosotros nos vamos a fortalecer cuando tiene que ser una educación especial a todo nivel. Porque tenemos el título del colegio. Es una unidad educativa especializada. Entonces debemos tener personas, estudiantes, que diga estudiantes, practicantes, pero cuando los docentes son profesionales en la especialidad, en la materia. Entonces tenemos niños de toda discapacidad, y ya usted lo conoce, es muy conocida esta escuela por ese tanto, pero así mismo de aquí en adelante rogaríamos que los docentes que vengan sean de esta especialidad. Correcto. Así lo vamos a hacer con el perfil de que ustedes están solicitando. También hay que comunicarle a la comunidad de que la rectora también, conjuntamente con todos los compañeros, se está gestionando con otras instituciones, con empresas, donde se va a conseguir una silla de ruedas. Próximamente estaremos llamando a la prenda el día en el que vamos a entregar la silla de ruedas. Qué bueno, qué bueno, ¿no? A ver. Buenos días para agradecerle a nuestro distrital por la colaboración, por la apertura que nos está dando para buscar por otras partes la ayuda que necesitamos para nuestra institución. Seguiremos luchando por nuestras aulas y nuestro fechado para nuestra institución y esperando la colaboración de todas las personas que nos ven por este medio para que nos colaboren. Cualquier cosita que nos den será de mucha ayuda. Gracias, señorita fiscal, gracias a los padres de familia que están aquí en la institución. Esperamos contar con su apoyo. La presencia del director de educación en la Escuela de Educación Especial, Keomar Vera, a propósito de un importante trabajo que se están haciendo y que es impulsado por las autoridades. Hoy, como ustedes observan, hay los bloques que son donados por el distrital y así vendrán, yo estoy seguro que vendrán más donaciones para esta unidad educativa que lo requiere.